Música Un placer iniciar la semana aquí en Uno Más Uno de la mano del sociólogo y articulista Cándido Mercedes quien como decía Stalin anteriormente forma parte de esta casa. Cándido, bienvenido a su casa, Uno Más Uno. Buenos días, la verdad que me siento así como en mi casa, cómodo, tranquilo. Bueno Cándido, a pesar de ser de la casa le hemos guardado una agenda muy pesada porque estamos iniciando esta semana laboral con muchos temas sobre la mesa. Quisieramos comenzar con el que está marcando la pauta a nivel de la opinión pública que es el caso Operación Medusa. La prensa hoy está llena de detalles de esta acusación formal que ha hecho el Ministerio Público contra 22 empresas y 41 personas en la que acusa al ex procurador Jean Alain Rodríguez de encabezar una presunta mafia que habría desfalcado el Estado Dominicano por un monto que ya llega a los 10 mil millones. Porque inicialmente se hablaba de 6 mil, pero creo que ya va por los 10 mil millones. Su reacción y lectura, Cándido, ante este expediente. Vamos a hacer un ejercicio de pedagogía social. Agarra ahí el artículo 169 de la Constitución. Ábralo. ¿Qué dice? Artículo 169. Yo lo voy a leer y usted me corrige. Dice que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política de Estado en lo que tiene que ver con la criminalidad, la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Tal cual. A Jesús. Sí. Sí, tal cual. Oigan eso. O sea, no es lo mismo cualquier funcionario que ejerza lo que acaba de hacer Jean Alain que el procurador, que el llamado a investigar la criminalidad. O sea, es como si, esto es un gráfico muy fuerte, pero es como si un hombre violase a una niña o a un niño. Está bien, le toca 20, 30 años. Eso es cruel, ¿verdad? Pero que un cura lo haga. No se espera primero del cura, lo preparan para eso, ¿verdad? O sea, es doblemente cruel porque está ya lo moral, lo putrefato. Por eso yo haciendo el ejercicio también, con relación a medusa, porque eso, cada vez que tú lo vas leyendo, te da... Los tentáculos dan náusea. Danáusea. Yo busqué, haciendo la tarea, cuando tú buscas la palabra corrupción, y hay que enseñárselo a todo el mundo desde pequeño, es la palabra que más sinónimo tiene, mira, descomposición, putrefacción, podredumbre, vicio, fermentación, depravación, prostitución, deshonestidad, cohecho, compra, soborno, envilecimiento. O sea, son 15 palabras sinónimo a corrupción de los crueles. Y así estaba esta sociedad. Lo de medusa es parte de todo un tinglado de la cleptocracia. Ahora, ¿por qué Cándido Mercedes y la ciudadanía se deben sentir tan contentos y que esto que estamos viendo es parte de la lucha de la marcha a ver? Es un proceso. Porque, por primera vez, ustedes ven cómo sobornados y sobornadores están imputados. Es decir, lo de Jean Alain se llama delincuencia política. Soy parte de la delincuencia política. Sí, es el tema. Pero la delincuencia de Cuello Blanco, aquí casi no se le había hecho eso. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de que la corrupción en República Dominicana es endémica es porque hay toda una coalición de sectores públicos y sectores privados. En gran medida la corrupción no se expande si no hay parte de esa parte empresarial que se alía con corruptos y corruptores. Puede existir corrupción sin existir los corruptores, pero no se expande tan grande cuando está esa alianza entre corruptos y corruptores. ¿Usted, Cándido, perdón, no ve un riesgo de inestabilidad política? Porque tenemos un ministerio público que tal cual usted dice está actuando contra los llamados poderes fácticos. Vimos el caso, por ejemplo, Coral 5G, donde se está hablando de militares generales activos, algo que no tenía precedente aquí. Vimos el caso Antipulpo, donde se señala a hermanos del ex presidente de la República, Danilo Medina. Y ahora con este caso tenemos no solamente la corrupción política, sino también la corrupción empresarial. ¿Ve usted algún riesgo de inestabilidad política en eso, algún peligro? No, absolutamente no. Primero, la madurez de la sociedad. Porque es un proceso de la sociedad donde hay actores que han asumido ese proceso. Esa demanda, esa necesidad. Esa demanda. Es la sociedad. Inteligentemente, el presidente de la República... Lo ha canalizado. Lo canalizó y ahí está ahí. Pero eso es parte de la sociedad. Al contrario, si esos actores lo único que tienen que exigir es el debido proceso. Y nosotros como sociedad también. El Estado de Derecho. Ahora que caiga quien caiga, aunque sea por primera vez, teníamos que comenzar algo que Chile, que salió los otros días de una dictadura. Hace rato que lo cumplió Uruguay, Argentina, todos los países. Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica, Chile, Uruguay tiene lo que se llama democracia plena? Porque eso que estamos viendo aquí ya no se ve en esos países. Estamos hablando que Uruguay saca 76 puntos de evaluación de transparencia internacional y Costa Rica también, 60 y pico. Y nosotros 28, 30. ¿Por qué? Por esa corrupción. En el siglo XXI, porque eso es lo grande, Stalin. O sea, entonces no hay posibilidades. Al contrario. En todo caso, ellos serían los más grandes perdedores. Sí, generan una estabilidad política como consecuencia de algo que tú hiciste. Ahora, eso se va ahí a justicia. Demuestren ustedes con los mejores abogados que ustedes tienen. Pero todo el que lee eso, que ese otro elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Ah, que se cae la lucha contra la corrupción porque se cayó los tucanos y Odebrecht. No fue que se cayó, fue que se hicieron así, como parte de la clitocracia. ¿Quién fue que hicieron esos expedientes? La gente de Jean Alain. Lo que están imputados. Lo que están imputados. Pero hay un elemento que indiscutiblemente sí es un dolor de cabeza en términos políticos. Si bien es cierto el presidente Luis Abinader, de alguna manera garantizando algo tan simple como que la justicia sea independiente en ese órgano de persecución de la corrupción y de la criminalidad del país, no es menos cierto que ya comienza también a afectar sus propios entornos. No es menos cierto que esa misma presión social de seguimiento ejerció presión sobre la base de que un funcionario de primera categoría como Lisandro Macarrulla tuviera que tomar una licencia por tiempo prolongado y no menos cierto es que esta decisión, aunque el presidente no lo ha planteado de esa manera, uno presupone en términos concretos de la política de que está cimentada sobre la base de esa presión. ¿Hasta dónde usted ve la posibilidad de que eso siga así? La presión es de la misma sociedad. De la misma sociedad. Entonces, depende, ahí vamos a hablar del vaso medio lleno, del vaso medio vacío. Porque ese delito que se está imputando al hijo de Macarrulla, ¿es producto del gobierno de Abinader? No, no, no. Porque es la lectura que tenemos que dar. Eso es parte de la oposición que están viendo como que eso es parte del proceso del gobierno de Abinader. No, eso se incubó en el gobierno de Danilo Medida con Jan Alain. Y él era empresario y su hijo hicieron. ¿Qué escondió la verdad? Pero eso es individuar. Eso no afecta al gobierno de Abinader. Al contrario, la lectura que yo le doy es que eso lo redimensiona. Mira, Abinader tiene un gran desafío histórico. Si él cumple como los organismos internacionales vienen, porque aquí hay que hablar de los organismos internacionales, porque si es por lo que estamos habiendo aquí, le dieron un premio por cómo manejó la pandemia. ¿Está bien? Fíjate que el turismo sacamos la mejor. Sobresaliente. A más. Mira, como vamos en julio y ya han ingresado 4 mil millones, se cree que van a ser 8 mil millones. Nunca había entrado 8 mil millones de dólares en República Dominicana por turismo. Nunca en la historia. Y ya van más de 4 millones de turistas. Y estábamos en temporada baja. En la temporada, el primer semestre del año. Entonces, pandemia, bien. Economía, bien. En medio de la crisis. Transparencia también. La FAO acaba de decir que bajamos en problemas del hambre. Todo eso está muy bien. Y yo lo aplaudo. Ahora, el desafío para él es entrar así al carro de la historia. El problema de la corrupción y de la impunidad. Esta sociedad no podía seguir así. ¿Y por qué? Porque una sociedad que crecía, 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 pero tú gritabas. Y la gente te decía, pero ¿dónde está el crecimiento? Claro, una riqueza, una mala distribución de la riqueza, pésima. Y al mismo tiempo, una corrupción rampante. Transparencia Internacional nos está midiendo desde el 2001. Y nunca hemos sacado más de 30 puntos. Pero en el 2019, 2018, lo peor no fue que sacamos 28. Sino que subimos en el ranking. Llegamos a 126 de 170 países. 181 países. O sea, ese es el grave error. Entonces, cada presidente, y yo insisto, tiene un desafío de su época. Vos dijo, en mi gobierno no perecerá la libertad. Fueron siete meses, pero ahí está en la historia. Cumplió. Y dijo que no iba a permitir la corrupción. Y hago el cuento, que fue verdad, que Rafael Alburquerque, a quien yo aprecio y valoro mucho, dijo que vos, había un joven que tenía dos puestos. Dos puestos. Y vos dijo que no, que había un desempleo muy grande, que ese joven no podía. Averiguó dónde estaba ese joven. Y el joven estaba en el Vesubio. Y allá fue vos, el presidente, y le dijo, usted queda cancelado de los dos puestos. ¿Vieron cómo la voluntad política de un presidente te cambia? Después de una dictadura, lo que hizo vos. Don Antonio Guzmán Fernández, en el imaginario del dominicano. Gracias, Kenneth. Oigan eso, en el imaginario del dominicano, ya lo que tenemos más de 40, 50 años, cuando preguntan cuál ha sido el mejor presidente, es don Antonio Guzmán Fernández. ¿Y por qué? Su desafío fue la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. ¿Lo cumplió? Sí. Ahora mira ahora, Salvador Jorge Blanco. ¿Qué nos vendió? Democracia económica y democracia social. ¿Lo cumplió? No. Fíjate que a uno se le olvida que Salvador Jorge Blanco fue presidente. Porque no asumió el desafío de su época, que era ese. Cándido, pero yo creo que hay un consenso de que efectivamente en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, el gobierno va bien. Pero hay una corriente de pensamiento que plantea que ya la cuestión no está tanto en los temas de corrupción, sino en una agenda socioeconómica que ha implantado primero la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, el otro día fue tendencia en redes sociales un debate de que a la gente cuando tiene hambre no le importa la corrupción. Y un estudio de opinión que usted mismo me compartió, de Research Planning, señalaba cómo el tema de la corrupción había descendido entre las principales preocupaciones. Recordemos que para la selección del 2020 fue pionero. Y ahora se colocan temas como el costo de la vida, el desempleo y la inseguridad ciudadana. ¿Pierde relevancia el tema de la corrupción actualmente? No es que... Porque el tema de la corrupción no ha sido parte del conjunto de la sociedad como un todo, sino una inmensa clase media que decidió marchar y que sabe que es el elemento fundamental para un verdadero Estado de Derecho y para que esa democracia sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque como decía doña Miriam Germán, la corrupción deteriora todo, lo daña todo. Pregúntate, ¿cómo es que el país que más crece en los últimos 55 años una tasa promedio de 5.5 y tenemos todavía una pobreza muy alta? Ah, porque la desigualdad es muy alta y porque la corrupción era demasiado alta. Señores, que siempre va a haber corrupción, pero cuando tú hablas de un país pequeño, pobre, vulnerable, que se perdían alrededor de 168 mil millones según el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, 155 mil millones y OSFAN, 141 mil millones. Suponte, vamos a darle la colita de los 41 mil millones a esa corrupción. No estoy de acuerdo, pero para que ustedes vean. ¿Oye tú sabes lo que son 100 mil millones? Ahorrado e invertido de manera eficiente y eficaz. Entonces, es esa masa crítica que somos nosotros lo que sí se preocupa por esa corrupción porque sabe que los otros elementos, por más que tú quieras, nunca lo va a alcanzar si deja que eso drene y destruya la sociedad. Porque además nos destruye como seres humanos. ¿Tú sabes lo que tú ves? La corrupción como algo normal. Todo eso que estamos viendo aquí, ¿eso era normal? Esa parte empresarial combinada con... Por eso es que existe esa mancuerna tan mala entre esas partes. El rentismo. Todavía el capitalismo nuestro es salvaje porque eso de acumulación originaria que Carlos Mala hablaba, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, todo eso se vio en Estados Unidos y en los países desarrollados, pero hace 100 años que no. No estamos diciendo que no hay corrupción, pero no que desde el Estado tú conduzcas desde el Estado una corrupción estructural, institucional, sistémica. ¿Qué es eso el golpe? Ahora bien, para responderte, míralo ahí. Es verdad que el aspecto socioeconómico, porque mira qué ocurre. La desigualdad en términos promedio general ha disminuido, pero cuando tú lo sementalizas por... Por estratos. Por estratos. Diablo. El 10% más pobre apenas recibe 1.708 dólares promedio anual de ingresos per cápita, pero el 10% más rico recibe más de 94 mil dólares. 94 mil está contenido 55 veces en este que está aquí. O sea, bien. La desigualdad. Entonces, lo grave es... Caramba. Que el ingreso per cápita de los dominicanos es 8,306 dólares. El ingreso per cápita promedio. Pero el 65% de los dominicanos no llega ahí. Pero bien lejos. Lo vieron. Entonces, esa enorme desigualdad. A eso hay que darle. Sí, pero yo no puedo, porque yo quiero ser serio y ya con esta edad que yo tengo no puedo echar para atrás. Yo no puedo. En medio de una crisis, que hay una crisis mundial, exigirle a un presidente que tiene dos años que resuelva lo que otros en 20 años no resolvieron. Porque yo te voy a hacer una cosa. Y tal vez mejores condiciones. No, no. Honestamente. ¿Cómo que tal vez? Es mejores condiciones. Dime, ¿qué crisis se le presentó a Danilo Medina hasta el 2020? No, no. La del hoyo fiscal que le dejó los viernes anteriores. Ah, bueno. La que le dejó un comentario. Comenzando por ahí. Exacto. Miren, tenemos que irnos a una pausa. Al regreso tenemos que hablar claramente. Yo creo que podemos conectar con eso. Este fin de semana ha ocurrido algo que para mí, desde la perspectiva de la simbología, es sumamente importante. Se rompe el cerco mediático, se le hace una pregunta directamente vinculada al expresidente Danilo Medina sobre el tema del caso Medusa. A lo poco habitual, también el ejercicio periodístico reciente. Y a partir de ahí, yo creo que hay que plantearse una nueva lectura. Porque también, dentro de este expediente acusatorio, particularmente, se hace una misión reiterada de su nombre que no habíamos visto probablemente en los otros expedientes. 26 veces está el nombre. Entonces, de eso vamos a hablar un poco cuando regresemos de esta pausa. No se muevan ahí. Gracias.